Hola, me llamo Archipicon, soy doctor Ingeniero Industrial, soy responsable de las tecnologías de visión artificial e interacción visual dentro de Tecnalia, perteneciente al BRTA. Trabajamos dentro del reto de producción sostenible, flexible y cero defectos en el ámbito de la interpretación de imágenes para diseñar sistemas que permitan una una producción mucho más eficiente. Desde hace unos años venimos trabajando en técnicas avanzadas de inteligencia artificial o aprendizaje profundo Deep Learning que permiten, han dado un salto en las capacidades de estos sistemas para interpretar lo que es el contenido de las imágenes. Gracias a ello aplicaciones que no se podían resolver hace unos años ahora son factibles mediante la excitación del material con una fuente, por ejemplo una fuente láser, lo que nos puede dar información molecular o de composición atómica. Esto que nos permite tener sistemas que son capaces a una distancia en remoto y desarrollar sensores que permiten caracterizar un material o un proceso química y estructuralmente de forma mucho más específica que un sistema de visión artificial convencional. Nosotros desde Tecnalia estamos trabajando en el desarrollo de algoritmia robusta que permita trasladar toda la tecnología que se ha desarrollado en inteligencia artificial y Deep Learning para imagen convencional trasladarla a estos nuevos sensores que son mucho más precisos. Como ejemplo de aplicación Tecnalia en colaboración con Ikerland y Arcelor Vax Center Research Center hemos desarrollado el sistema Scott. El objetivo final del desarrollo de este tipo de sensores o de la inteligencia de este tipo de tres sensores es tener un control mucho más preciso de todo el proceso de fabricación de los residuos que se generan en un proceso de fabricación y mayor eficiencia en la utilización de materias primas. Esto en primer lugar tiene un beneficio económico claro pero también tiene un claro impacto en la economía circular que queremos contribuir desde Tecnalia y desde el verde.